Hola Otakus, al parecer tenemos novedad de corazón de melón que en francés ya está la beta disponible y se han filtrado esto que me parece muy real a mi dicen que no está confirmado pero a mi si que me parece que es real que es como el trastorno del principio de la universidad con nuestro secret y nuestra tía, Abelada y aquí está, estoy seguro de que conocerás a gente nueva hoy nueva muy rápidamente secret, si, no puedo esperar para visitar la universidad está lleno de gente joven aquí, si no puedes encontrar ese amor este año tía a ver, vamos a pasar que veáis un poquito lo que sabes quiero creerte, tenía novio en suite amor y aquí tú respondes sí, con el nombre de tu chico, en mi caso Castiel o no, o no novio, o sea que no llegaste a estar con nadie por eso puedes empezar entonces la teoría de que puedes empezar corazón de melón a la universidad al mismo tiempo que corazón de melón y llevar a las dos historias al mismo tiempo tiene sentido porque significa que puedes decir, ah no he estado con nadie y empezar de cero y a ver a quién conquistas o como en mi caso diré Castiel supongo que hay que seguir con la historia para los que no sean sin Castiel como en mi caso yo creo que sí que estarán en la universidad o saldrán a lo de la universidad porque si no, no te preguntaría esto no tendría sentido que no se lleguen en un futuro yo creo que para que sean Nathalie tiene Nathalie, tiene Lisandro, tiene Quentin, tiene Armel hay posibilidades aún así que animémonos que estamos todos muy preocupados qué ha pasado con ellos, con los chicos y además yo el otro día soñé que salía Lisandro en la universidad y así tengo sueños extraños que también me dicen cosas del futuro así que, quién sabe vamos a seguir con esto yo diría sí, estaba con Castiel no siguieron en contacto terminamos perdiéndonos de vista uno al otro diferentes ciudades, diferentes caminos o sea, que nos separamos yo lo que sospecho de esto que realmente pasó yo lo que ya estaba sospechando hace tiempo y esto me da a entenderlo es que justo después de haber hecho nuestra primera vez con nuestro chico al poco, no diría enseguida nuestros padres deciden que nos tenemos que mudar a otra ciudad para yo cursar mis estudios entonces nos mudamos yo a mis padres nudo con ellos para empezar la universidad en otra ciudad después de cuatro años como se dice en la página de la beta volvemos a esta ciudad y aquí es cuando nos encontramos con nuestros amigos del instituto ¿qué habrán pasado durante estos cuatro años en nuestra ciudad? no tengo ni idea pero que bueno que aquí volvemos y bueno esto es lo que hay hay poquita cosa y esto es lo y esto es lo que hay estas son las novedades que hay y esa es mi teoría ahora creo que más teoría es que compartiremos la habitación con otra chica aunque hubiese molado que también nos hemos compartido con algún chico y dirás ¿cómo que compartirla con un chico? no tiene lógica para mí sí hay habitaciones mixtas hoy en día no es solo chicas chicas chicos chicos hoy en día hay habitaciones mixtas no me salió tanto de extrañar es la verdad pero bueno si aquí lo han puesto chicas chicas quién sabe si es chicas chicas ahora aparte de que nos toque habitación con Amber podía tocar una habitación con Prilla que no sé si lo dije con estas dos posibilidades o con la Shani se llamaba Shani la nueva chica ahora no me acuerdo perdóname si me equivoco o la morenita o la otra que todo el mundo dice que era Nina pero yo no le veo nada de Nina la veo con muy mayor bueno la verdad que habría crecido pero no sé la veo como muy madura para ser Nina y Nina destacaba por su cara de niña no sé creo que tendrían que haber dejado con más estilo cara niña si querían decir que fuera Nina y el chico que estaba en medio de la que dicen que es Nina y Shani muchos dicen que se parece a Kentin yo de algo también lo sospeché pero no solo Kentin sino sospeché que fuera Evan el hermano de Alec y Almi no sé tuve mis sospechos pero mirando en corazón de melón lo descarté y bueno esto sería el principio de la beta de corazón de melón o menos lo que se ha filtrado por ahí y nada más en cuanto tenga novedad os informo ya ¡ane!